... Vamos a mantener un diálogo a las 9 de la noche en punto. Seguimos en mañana comunicación con el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte, Antonio Joaquín Díaz. Bueno, con una noticia que deben conocer sobre todos los residentes de Matalascañas, ¿es cierto? Efectivamente. Pues vamos con ella. Antonio, ¿qué tienen que saber? Bien, la última hora en este caso es que se acaba de abrir, ha quedado habilitada al tráfico la carretera A483 en dirección, solamente en dirección salida. Es decir, solo desde Matalascañas hacia Almonte. No queda habilitada en un sentido contrario, es decir, no se puede acceder a Matalascañas, pero sí salir. Queda habilitada el tráfico y es importante que, bueno, aquellas personas que se encuentren en la zona y deseen, evidentemente, abandonar la playa, pues sepan que pueden hacerlo. ¿Está abierto ya? Está abierto ya. Muy bien. Bueno, una breve información. El consejero acaba de hablar de dos focos de incendio, precisamente se ha expresado en términos, bueno, pues, tranquilizadores con relación a Matalascañas. Hay otro frente que sí parece más violento. ¿Qué nos puede detallar de uno y otro a esa hora, a las nueve de la noche? Bien, efectivamente, como bien reseñas y como bien atrolada al consejero, se trata de unos focos, uno en términos de Matalascañas, que parece que está un poco más, no, no, quizás no sea la palabra controlada, pero quizás pueda estar más óptimo a la estabilización. Y, desde luego, el otro frente, que iría paralelo a la A483 en dirección al monte, bueno, pues, es un poco más difícil la solución. Pero sí es cierto, y lo decía anteriormente, no hablaba con vosotros, que en ese sentido, bueno, pues, tenemos la buena noticia de que el viento hace una hora o así, ahora y no, y eso, evidentemente, no es un poco difícil. No obstante, sí es cierto que sigue siendo complicada la labor de control de ambos focos. Este segundo foco, para entendernos dentro del término municipal, ¿a qué áreas afectaría en la actualidad? ¿Dónde se encontraría? Claro, pues, estamos hablando de la zona de próxima al patrimonio, es decir, el margen izquierdo de la carretera de la A483 en dirección Matalascañas al monte. Bueno, perfecto. Antonio, ¿algo más que añadir hasta ahora? De momento nada más. Hacer especial énfasis en que la limitación al tráfico, y permítanme que sea repetitivo, pero evidentemente entiendo que es importante, es solo el sentido salida, ¿eh?, desde Matalascañas hacia el monte. Muy bien, todo regulado, tranquilidad, se insiste, de tranquilidad para poder salir. Bueno, ya sabemos todos que esa zona cercana a Matalascañas está, digamos, no controlada, como bien decía el portavoz, pero sí, digamos, estabilizada. Bueno, pues, hasta el próximo contacto, Antonio Joaquín Díaz, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte, gracias por informarnos. De acuerdo, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.